Era tan solo un objeto más en el desastre de su cuarto Yo pretendía arreglarlo en un fin de semana Y volví a encontrarme entre sus tracos Me olvidaba cosas en su mesilla Por hacer aquello que decía que nunca jamás haría El corazón y la cabeza van del brazo pasando Por la línea entrelazada en la palma de mi mano Y por eso me voy de sordo en la vida Y otra vez llegué tarde a la oficina Por hacer aquello que decías que nunca jamás harías Levántate, despierta, la piedra tiras Aún puedes salir corriendo Solo acuéstate junto a mí Yo era tan solo un elemento más en el desastre de su vida Algo fácil de buscar en la montaña de su ropa sucia Ayer le soltó un vete a la mierda Y se vino a dormir a mi tejado Voy robando días de su agenda Y las noches van pasando Y las noches van pasando En hacer aquello que decía Que nunca jamás haría Levántame Despacio La piedra tiras Aún me apetece esperarte Despertame Despiértate Junto a mí Y Sol Si no hay sombras Todo es negro Si solo hay luz Me quedo fiel Si te mientes Me lo creo Porque aún creo Porque aún creo en lo que siento En corazón y la cabeza Van del brazo paseando Por la línea de Chimiliva En la palma de mi mano 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 En la palma de mi mano